La primera gran medida de Patricia Urch, quizás concretando finalmente la publicación de un protocolo que había intentado publicarlo durante el nacrismo y que no, fue el protocolo contra la protesta, ya podemos decir a esta altura, contra la protesta, contra los bloqueos, contra los cortes, acompañado también por la línea 134, que es una medida de denuncia básicamente de quienes ejercen su legítimo y constitucional derecho a protestar, ¿no? Esas fueron las primeras dos medidas muy fuertes que inauguraron el ciclo represivo que se abre el 20 de diciembre del año 2023. Y puntualmente lo que son los números que tenemos relevados en el monitor y que en lo que van los 264 días del gobierno de Milley, desde el 10 de diciembre hasta el 31 de agosto, que es el último dato actualizado del monitor, vemos que ocurrieron 110 represiones. Estas 110 represiones hay que diferenciarlas en represiones a conflictos, principalmente a protestas callejeras, y a llanamientos o irrupciones en tierras. Ahí lo que vemos es que la política represiva en cuanto a las organizaciones y protestas se da en forma diferenciada, ¿no? Tenemos 46 represiones a protestas callejeras y, por otro lado, 64 llanamientos. Lo que van desde el inicio del gobierno de Milley hasta el 31 de agosto es que hubieron 140 personas detenidas, principalmente en hechos de represiones a la protesta. Y luego tenemos la cantidad de personas que hoy en día están transitando causas penales abiertas. Y ahí lo que vemos es que hay 159 personas con causas abiertas, cuyo tipo penal va variando. El clásico es resistencia a la autoridad, pero sobre todo desde el 12 de junio en adelante, lo que vemos es que se va incrementando y se van generando causas muchísimo más severas. Volviendo a lo que fueron los hechos del 12 de junio, recordemos que básicamente salió el gobierno, la ministra de Seguridad y también Néstor Nelly a decir que se trataba de... Lo que se veía viendo desde el inicio del gobierno hasta el 12 de junio es que la gran mayoría de personas detenidas en las protestas en la Ciudad de Buenos Aires, en 48 o 24 horas eran liberadas. Hasta ese momento, a partir de ese momento, la extensión en la Ciudad de Buenos Aires empieza a ser mucho más larga. Similar a los casos que habían ocurrido en la provincia de Jujuy, recordemos los dos compañeros detenidos por protestar que estuvieron 53 días detenidos. Y en los dos casos lo que se ve es un nivel de maltrato, de hostigamiento, de dejaciones, de violaciones a los derechos humanos en todo el proceso de detención, en las comisarías y también en, digamos, en prisión. Los paseos, por ejemplo, ¿no? Que íbamos a buscar a un compañero y no sabíamos dónde estaban. Tras el maltrato, el dejar a los compañeros y las compañeras tirados en el piso, esposados en una silla. Lastimados. Lastimados, no permitiéndoles que vayan al baño, preguntando a qué organización responden. Una política bastante clara que lo que busca es atemorizar, desmovilizar. Pero, bueno, a luz de las últimas protestas universitarias, lo que vemos es que, bueno, bastante lejos estamos de estar desmovilizados, ¿no? Incluso lo que fue y lo que siguen siendo las protestas de los miércoles de jubilados. Bastante lejos estamos de agarrar y decir como, por esto no protestan nada más, no al revés. Cada vez pareciera que esas broncas, esos disgustos, esa defensa contra los derechos que consideramos válidos, sí estando en la calle. Tanto justamente en los más grandes y en los más pibes. Vemos como nuevamente que tanto los pibes y las pibas como los viejos, no sé si te acordamos los 90, una lógica bastante similar. Y sí también hay que dejar de negar que con más o menos protestas, con hechos más pequeños o más grandes, la persistente permanencia de las fuerzas de seguridad frente a protestas callejeras es algo que se sostiene en el tiempo, ¿no? Se corte la calle o no se corte la calle. Si no se corta, la cortan las fuerzas de seguridad. Si la cortamos, nos reprimen. Si hacemos protestas, sin cortar la calle también hay una saturación de la existencia de las fuerzas de seguridad. Y la intención permanente es atemorizar y también dañarnos. Principalmente por el uso de escudos, palos y gases pimientas. Gases pimientas que ya todos sabemos y todas sabemos que ya no son los mismos que habían antes, ¿no? Son un gas nuevo más agresivo que requiere de otras herramientas de cuidado y que ahí el rol que tienen las puestas de salud, las CPM en distintas organizaciones es fundamental. Que a su vez es fundamental porque nos cuidan, tratan de agarrar y darles alguna reparación frente al daño que recibimos, pero las fuerzas de seguridad tienen algo permanente y constante frente a ellos. También los terminan lastimando, también los terminan hiriendo, igual que los periodistas que tratan de dar cuenta de lo que está ocurriendo y terminan hiriendo. Caso más emblemático del último tiempo, la nena que fue gaseada y que Bullrich incluso haya de decir que... ¿Te acuerdas de Feynman diciendo conmigo no se metan? El periodista Feynman, que fue, él dice, víctima de una operación, de una noticia falsa que había salido del propio Ministerio de Seguridad. O sea, ya no hay límites de nada. Es que lo que buscan es evidentemente el disciplinamiento de la sociedad y evitar la protesta social. Pero como vos decías, no lo están logrando y se está demostrando que hay un pueblo movilizado y que cada vez son más los grupos. Porque también podemos incorporar a la salud pública, que también está en un momento muy fuerte de protesta. Los aeronáuticos también. Los aeronáuticos también. Y que también, no solo es un disciplinamiento por medio de la represión, sino que, por ejemplo, también están tratando de disciplinar echando al titular del Gremio de Aerolíneas Argentinas, de los pilotos, del directorio de la empresa, por ejemplo. Son todos métodos y todas formas de avasallar. Están queriendo avasallar al pueblo. Y, bueno, no tan sorprendentemente, nuestro pueblo es un pueblo con un nivel de dignidad bastante importante también. El derecho al ejercicio, a la huelga, me parece que estamos defendiéndolos. Y un poco lo que decías, esto de los casos de persecución a dirigentes sindicales, el intento este. Recordemos también las multas que ocurrieron también a organizaciones de forma totalmente desopilando los números que decías, como de qué están hablando. Incluso han llegado a emitirle multas a organizaciones que no participaban de esas mismas protestas. Pero creo que sí, que hay distintos niveles en los cuales el gobierno va avanzando desde el lugar simbólico donde se escuchan realmente aberraciones, diciendo, por miedo a que exista un muerto, no vamos a parar de evitar los cortes de calle. Pero después está todo el corset normativo, que es, como decíamos, el protocolo, la 1634, la resolución de antibloqueos. Ellos también están generando un corset o alguna especie de legalización de los intentos de avance para justamente pasar el plan de ajuste que este gobierno intente implementar. Bueno, es evidente que el monitor de respuestas represivas va a seguir acumulando información porque no se ve de ningún modo que se atenúen las acciones autoritarias de este gobierno, ¿no?, en contra de los trabajadores. Incluso en Santa Fe hubo una situación muy fuerte de persecución a dirigentes sindicales o a... no solo a dirigentes sindicales, sino a diferentes representantes de la sociedad a ver quiénes los allanaron y los sacaron de su domicilio y los detuvieron. Sí, en la madrugada, durante la mañana, punta de pistola delante de sus familiares la semana pasada, sí, y le salieron causas. Es realmente tremendo. Bueno, pero ellos festejan de que hay menos homicidios en la ciudad de Rosario. ¿No? Sí, fue bastante llamativo lo que ocurrió, bastante triste porque nos contaban los compañeros y las compañeras que ingresaron a los domicilios buscando algún tipo de remeras, banderas, que estén vinculadas con las organizaciones sindicales que estaban... Al peor estilo, dictadura militar, genocida, ¿no? Al peor estilo, sí. Bueno, hoy algo de eso no es lo mismo, yo no creo que podamos decir que es lo mismo, pero sí hay algo de esas tensiones, de ese tipo de medidas que pareciera que está avanzando y también, lo cierto, hay una especie de legitimidad respecto de la irrupción de algunos sujetos referenciados con la libertad de avanza en los que fueron asambleas de estudiantes durante estas semanas y una validación respecto de ese comportamiento, ¿no? Irrumpir en asambleas gaseando a compañeros es bastante triste y las doble varas, ¿no? respecto de qué es lo que pasa cuando hay un periodista que va a provocar la vía pública, qué es lo que pasa cuando un policía termina gaseando, golpeando a una jubilada, es como ahí, ¿no? Para debatir, para pensar cómo avanzamos, de qué manera, ¿no? De qué manera nos defendemos y también de qué manera nos van provocando sistemáticamente para poner en juego nuestro derecho. ¡Gracias!